¿Te has preguntado de qué color es tu alma? ¡Vamos con el testing de la semana! Dicen que nuestra alma está ligada a las emociones. Por eso es que todos nos sentimos identificados con algún color. Mi color es el rojo, porque refleja amor, pasión y un espíritu aventurero. Kia Soul es uno de los modelos más emblemáticos de la marca. Acompáñenme a ver qué tal. Está increíble lo que tiene aquí en la pantalla, porque literal tiene unas guías dinámicas que parece que me estacionan sola. Entonces, para la ciudad eso está perfecto, porque hay unos espacios muy reducidos y es difícil estacionarse. Así que con esto me ayuda mucho. Tengo controles en el volante para no distraerme mientras manejo. Eso está buenísimo porque entonces ya no le dejo esta tarea tan importante al copiloto, que a veces no lo hacen tan bien. El Kia Soul trae colores brillantes para cada personalidad. Yo escogí el rojo porque me encanta sentirme atrevida, atractiva, que me prende, que me dan ganas de hacer cosas nuevas. Este coche me encanta porque tiene dos modos de manejo. Uno es el eco para cuando estoy en el tráfico y no quiero gastar mucha gasolina. O ahora que estoy en la naturaleza, el sport. Así puedo aprovechar toda su potencia. Y tengo que hablar de la seguridad del Kia. Déjenme decirles que eso está súper bien porque tiene unos frenos ABS que me hacen sentir súper segura. Si tengo que escoger una cosa favorita de este coche, es su cargador inalámbrico. Porque así te tienes que olvidar de los cables. Solamente agarras tu teléfono, lo colocas en la base y se está cargando. Saben también que estoy disfrutando así muchísimo el agarre en las curvas. Entonces es una gran aventura cuando vas de carretera. Este fue el testing del nuevo Kia Soul. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Suscríbete al canal!